Las noticias más importantes por la tarde. Aunque el gobierno de Jalisco afirma que ha hecho un combate efectivo a los robos a casa de habitación, la realidad es que al día la Fiscalía del Estado recibe un promedio de seis denuncias de personas que fueron víctimas de este delito en su vivienda, lo que equivale a una nueva pesquisa cada cuatro horas. Por primera ocasión se realizó la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera en México en más de 20.000 viviendas y los resultados de Jalisco revelan que cuatro de cada diez habitantes vive bajo estrés financiero. Ante esto, especialistas sugieren a los usuarios de tarjetas de crédito que tengan prudencia al hacer uso de los plásticos, ya que se trata de dinero en préstamo. Padres de familia de la Escuela José de Jesús Sánchez Carrillo en Guadalajara le exigen a la Secretaría de Educación que levante la barda perimetral del plantel que se cayó hace 12 años y que hoy causa problemas de vandalismo y robos en su interior, así como el riesgo que corren los alumnos por encontrarse en un espacio abierto. El subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, informó que fue vinculada a proceso una mujer que está señalada por la participación en la tortura y asesinato de los hermanos Ana Karen, José Alberto y Luis Ángel González Morena, uno de ellos estudiantes de la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara hace historia y crea leche humana en polvo para dar vida a bebés en riesgo. Pero eso no es todo, en el Centro Universitario de los Lagos hacen pruebas para pasteurizar leche con un calentador solar. La tormenta tropical Alberto dio un respiro a la sequía en Nuevo León, sin embargo, al mismo tiempo ocasionó desabasto de agua en la entidad. Aunque la captación en presas podría cubrir el abasto en un año y cuatro meses, la sociedad no puede disfrutarlo, pues desde el domingo, miles de habitantes en los municipios de Santa Catarina, García y San Pedro denunciaron que no sale agua de sus tuberías. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la titular de dicha secretaría, Rosa Isela Rodríguez, reconoció el asesinato de solo 12 candidatos de cara a las elecciones del 2 de junio pasado, por lo que negó que hayan sido los comicios más violentos de la historia. En cambio, organizaciones civiles independientes documentan que fueron al menos 30. Stella Assange, esposa de Julian Assange, lanzó un llamado para financiar y costear 520 mil dólares que su marido tiene que devolver al gobierno australiano tras fletar el vuelo entre Londres y Australia. Rusia anunció que bloqueará el acceso a 81 medios de países de la Unión Europea como parte de las medidas de represalia por las restricciones impuestas a los medios rusos. Tras perder la final de ascenso en la segunda división apenas el fin de semana pasado, el entrenador mexicano Rafael Márquez renovó su contrato como director técnico del equipo filial del Barcelona El Barca Atlético.